Si este año 2011 nos encuentra a autores españoles y argentinos presentándoles este libro, La Ostología, es gracias a que en 1990 un innovador genial como David Lynch realizó un experimento inclasificable llamado Twin Peaks. Esta serie hoy de culto allanó el camino para toda una serie de producciones que se atrevieran a romper con las convenciones de lo que podía o no podía hacerse en televisión y a demostrar que la televisión no siempre es una caja boga. Hoy se está diciendo que si escritores de la talla universal como Shakespeare, Dickens o Cervantes, por qué no, estuvieran vivos, estarían escribiendo para esta nueva edad dorada de la televisión, serían guionistas de televisión y estarían produciendo también contenidos especiales para la web. La Ost, una heredera digna de Twin Peaks, también hizo un gran experimento que consistió en, desde el mismo origen o su misma concepción, contemplar no sólo la serie anclada a la televisión, sino otras plataformas orbitantes que tenían que ver con la convergencia, es decir, con los nuevos medios, los nuevos formatos, la web especialmente, y el diseño de contenidos especiales producidos desde cero para Internet. Esto realmente significó que el crecimiento de la mitología y del universo en el océano no tuviera fin y le diera un espacio preponderante a los televidentes, a los fans, a los internautas, a todos nosotros que de una u otra manera contribuimos a la productividad continua de este universo. Nosotros hoy presentamos la Ostología, pero también hay otros fans, otros investigadores y otras personas en todo el mundo que están produciendo materiales relacionados con el fenómeno de los. Gracias. 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 Gracias.